Buenas tardes, hoy vamos a presentar este modelito, el BW Clip, en este caso tenemos de H2S, puede venir también en oxígeno, monóxido y dióxido de azufre, tiene un tiempo de vida de dos años, son prácticamente equipos desechables. Una vez que se prenden empiezan a contar de 24 para abajo, pongo estos dos porque por ejemplo este se acaba de prender, no tiene mucho, marca 24, este marca por ejemplo 5, ya fue prendido desde octubre más o menos, bueno el certificado que trae el equipo dice octubre del 2017, este es más reciente. Este viene con fecha de fabricación o calibrado en abril del 19, se acaba de prender y por ende marca 24. Su funcionamiento pues es muy básico, si lo apachurramos una vez, el equipo como que se reinicia, nos indica los rangos de alarma, alarma baja 10, los meses. El equipo como comentábamos es libre de mantenimiento, lo único que se le puede hacer manualmente es un ajuste a cero, lo mantengo apachurrado por 5 segundos, ahorita lo voy a hacer a demostración. Lo pongo de ladito para que vean que lo estoy presionando y se hace un ajuste a cero. Ok, estos equipos como comentábamos, vuelvo a repetir, es libre de mantenimiento, pero se le puede hacer una prueba, pero se necesita lo que es un cable IR. El cable IR hace en el enlace aquí y el programa está disponible y con ese programa se pueden hacer las pruebas. manualmente no lo permite, pero con el cable IR en automático se puede hacer lo que es algún test que como se le conoce normalmente, o la prueba, para verificar que efectivamente esté marcando los rangos establecidos. les estoy por ver que se consigue el cable, el software rápidamente se descarga en internet desde la página de BW, y pues vamos a estar haciendo pruebas más adelante. Chau.